A pedidos de nuestros usuarios, estamos entrando en los barrios de Vapor Amadeo y Los Cisnes. Entramos por calle, voy a dar una breve descripción por donde entramos. Entramos por calle Santinés, Goleta María Auxiliadora, Capitán Banini, Vapor Asturiano, salimos por los Flamencos y volvemos a retomar Santinés. Entonces, esto va a regir este recorrido a partir de hoy, hoy viernes 4 de mayo. Vapor Amadeo y Barrio Los Cisnes también. Sí, así es. Flamenco que divide en los barrios, ahí el colectivo va a pasar por ahí. Bien. Se ha pedido la compra de una nueva unidad. ¿Han podido conseguir este pedido? Bueno, estamos en trámites de ampliación, pedidos, pero bueno, todavía no puedo definirte eso. Muy bien. Con este tema del nuevo recorrido, ¿cuándo se van a instalar las garitas? ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, eso es trabajo en conjunto con el municipio. Estamos en proceso de identificar. Tengo entendido que se están trabajando sobre las plataformas para allá montar y las garitas, así que creo a la brevedad estarán disponibles las garitas.